Ay, mi chula, si te vieras con los ojos que te veo Y me arreglaré, te no gastarás tanto tiempo Ay, mi chula, si probaras con mis labios en tus besos Ya no sabrás el avión que llevas pues tú Ay, mi chula, la belleza que te cargas no es normal Y aunque en gente no te encuentro nada mal Y así como, como no te voy a amar Ay, mi chula, qué dichoso que yo te llegué a gustar Entre tantos que querí en mi lugar Muchas gracias por esa oportunidad De ser mi chula nada más Ay, mi chula, la belleza que te cargas no es normal Y aunque intente no te encuentro nada mal Y así como, como no te voy a amar Ay, mi chula, qué dichoso que yo te llegué a gustar Entre tantos que querí en mi lugar Muchas gracias por esa oportunidad De ser mi chula nada más Muchísimas gracias, qué hermosa canción, qué hermosa voz Así con esa voz tan bella, por favor, ve a donar Muchas gracias Dona como cantas, por favor, ¿eh? Gracias, gracias Gracias